Ponga huevos al lado, ponga huevos para ser primeros Yo te sigo alentando, no importa que cancha juguemos Va pasando los años, jugadores también evidentes Pero lo que no pasa, soy los huevos que tiene esa gente Soy los huevos que ganemos un gancho a vos El ganante que nos dice la pelota a vos Soy los huevos que no me importa lo que digan El terrorismo, la policía, más que te quiero Ponga huevos al lado, ponga huevos para ser primeros Yo te sigo alentando, no importa que cancha juguemos Va pasando los años, jugadores también evidentes Pero lo que no pasa, soy los huevos que tiene esa gente Yo lo quiero, que haremos un gran favor El ganante que nos dice la pelota a vos Yo le va, que no me importa lo que digan Yo te sigo alentando, no importa que cancha juguemos Va pasando los años, jugadores también evidentes Pero lo que no pasa, soy los huevos que tiene esa gente Yo lo quiero, que haremos un gran favor El ganante que nos dice la pelota a vos Yo le va, que no me importa lo que digan El peido de Dios, la policía, más que te quiero Por su vida